Quiero seguir, quiero estar en la final, quiero cumplir, déme una sola oportunidad, quiero seguir, quiero estar en la final, y si llego a estar, no importa, quiero compartirla con ustedes, ustedes a mi lado, con mucho amor, por siempre y hasta luego. Para ustedes, lo que sea. Por otro lado está Jazmín, sensible hoy, se entiende, no ocultes, no está mal, claro que no está mal. Bueno, yo me quiero dirigir a toda la gente que me siguió desde que entré a este lugar, donde aprendí muchísimo, que siguió paso a paso todo lo que fue mi vida en este lugar, lo que aprendí, ya que llevé a cabo todo lo que los profesores me han enseñado, y aprendí de cada uno de mis compañeros, en el piso, desde el corazón ahí. Si les gustó cada interpretación, les pido de corazón un voto de confianza. El sueño de cantar en la final y regalarles una canción. El sueño de cantar en la final y regalarles una canción. Lo mismo con vosotros. Sí, porque ahora sí le vuelvo a hacer lo mismo, no sé, prepararse y prepararse para eso, para entregar lo mejor en esa noche. Ojalá que Dios permita que esté ahí. Y enseguida me hacía llorar justamente estos temas, por ejemplo, el tema que anoche le tocó cantar, y a mí me dio... Mi tía es lo que tenía que transmitir, es un artista excelente. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un ratito de tema. Vamos a cambiar de tema porque hoy esta noche está inverno. No quiero que más adelante es nada porque justamente es un pequeño pedacito... ...de lo que vas a ver más tarde hoy por Telefuturo, mira. Por todo el trabajo que vine haciendo a lo largo de los cuatro meses... ...no sé, creo que merecido estar ahí. Pero no importa, hay un programa de televisión. Te quiero preguntar miles de cosas, pero no, no. Hoy, hoy, hoy en el debate, hoy en el debate. Y no solamente eso, aparte está la historia de Troche también, ojo, ¿eh? Primero me sentiría... ...estuve a centímetros de estar en la final. ...y te juro que me sentiría súper mal, súper mal. Esta noche en el debate... ...como dije, tengo Mili que pasan un bastón, ¿o qué? Podría ser. Pero no, le dejo a Mili que lo hace bien, ¿eh? Antes de ir, por favor... ...a ir ahora buscando quitarle masa de esta vida, a disfrutar... ...que más están los grandes finalistas. Pero antes, yo no había visto todavía el nuevo look. No sé si ya presentaste el nuevo look. Perdón, pero... Lo que pasa es que no tengo maquillaje de televisión, no estoy, no. Estoy acá mirando porque... ...yo no sé si los chicos saben de que independiente a quién gane... ...o no, ¿verdad? ...no, no, no, no. ¿Por qué están abrazados ahí? Jessica y Troche. Ah. A ver, Mili. Perdón, Mili. Sería como la previa ya del debate... ...y por ahí, mirá, ves cosas... ...por ahí para resaltar en el debate, ¿verdad? Bueno, en realidad, buenas noches. Yo venía... ...como para hacerte una broma. Escuché recién que estaba escribiendo el bastón para... ...entonces, los chicos están ya en esta instancia... ...en donde todo cuenta, la sensibilidad está a flor de piel... ...y va a ser un lindo programa el que vamos a tener en el debate. Estás haciendo un trabajo excelente... ...me pone un poco celoso, debo reconocer... ...de que estoy muy bien donde estoy... ...entonces, pero... ...me conmueve ver a los chicos realmente como están en este momento. ...a Jazmín, en hacer fuerte... ...realmente, estar en una competencia, a poner lo mejor que tiene... ...ya no se metan nada en la cabeza, simplemente... ...bueno, gracias, Mili. Y Milba está hermosa, ¿verdad? Me gusta mucho el nuevo look. ...bueno, perdón, vamos por favor, porque está la otra cara... ...y antes, me gustaría hablar... ...de Trayden. ¿Te parece, Ayura? Por favor, hablemos... ...por favor, de Trayden. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿A qué se viene? ¿Cómo están? 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 Acá sentaditos. Estamos repasando ya. Estamos hablando... ¿Qué es la final? ¿Ustedes también sienten ese teléfono? Estamos bastante... O sea, estamos... ...muy felices los tres, porque ya... ...yo al menos, ya mi meta es... ...de partir... ...o sea, 15 días estuvimos otra vez los seis juntos... ...y ayer se fue Fabián, es una gran persona... se siente muchísimo mañana se va ojamín y eso golpea también por un lado por otro lado decime si no esperaban eso de verdad porque por ahí se iba uno de ustedes dos y ahí sí se quedaban la mitad de la manzana ya para un lado y la otra mitad para otro lado o sea gracias a Dios se dio esto fue la final gracias a Dios increíble los dos en la final quedó bailina Dios mío yo pensé como amigo y como pareja que son ni como los veo juntos dije no una lástima que se separen pero yo igual que ella quedaba y yo no quedaba porque es una chica que luchó muchísimo para estar donde está ahora así que por ella Pacheco decime si no la mujer que tuviste más afinidad con la que tuviste más afinidad con la que tuviste más afinidad la casa fue familia sí o sea con el con el con el rey yo respeto también ellos son mis amigos verdad pero como yo compartí mucho más con Jazmín y con Troche son dos personas a las que voy a sentir muchísimo de una vez sentí mucha falta porque son dos a los dos le tengo un cariño inmenso no quiero que se vea ninguno de los bueno este juego es gran final este juego es la ciencia que hubo o sea duermen temprano cuidan la olla inclusive el hija a mí como estamos mira que ahora vas a tomar este fin de semana no me encanta porque es mi instrumento de trabajo o sea con eso entré con eso tengo que llegar a la final y gracias a Dios llegué a la final a Dios me salvé ayer me salvé y fui la primera clasificada en estar entre los tres mejores ¿lo viste bien? sí tranquila no te imaginabas pensabas que te quedabas no la verdad que no ya mucho dijiste muchas veces dije ya que no me voy a quedar más porque Fabián y Tiene muchísima gente y yo tres veces de seguido me fui a teléfono y por eso pero gracias a Dios bueno le pregunto a cada uno cortito y rápido ¿quién piensa? ¿ustedes quién? ¿quién se queda? aunque Jasmín tiene si es vocal mente digo Jasmín pero si es por la gente hasta ahora es mi trocho bueno Jasmín todavía no se me dio con nadie o sea todavía no se fue el teléfono y como como hijo de ella vocalmente yo creo que Jasmín pero si es por la gente Troche no es todo todavía Troche tiene mucha gente tuvo tres teléfonos y eliminó a tres personas muy fuertes una estadística para mí que como es como en realidad es por público es muy probable que esto Troche te duele lo dijiste duele duele decir eso en serio si va uno lo doy a mí me da lo mismo igual muy bien por favor gracias mañana importantísima la gala así que éxito para todos gracias también tempranito un pequeño gato Jasmín se va solamente una mujer de la final Marilina en el que todos juntos despedimos todos juntos Milua que está tan linda como se suena Luz lo que pasa es que que no me renten no me echen nadie yo acabo de tu tarea de una foto con Jasmín Mili tuiteó eso no se bueno me dejaron y vos y vas a estar acá con Milua ¿sí? ¿sí? te quedaría cuatro meses acá cuatro meses y la gala ¿de qué se va a tratar? por favor vamos a abrir la ladera de todo yo vengo siempre terrible por favor vamos sí vení y son un poquito desordenados igual los muchachos quiero una manzana que le di comer a Fabio como sintió troche y por otro lado camino chau 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 no chau